Montaquit fue la grada, ganó por primera vez en su historia en el Santiago Martín al imponerse por 67 a 92 al Iberostar Tenerife. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el derrumbe del edificio en Los Cristianos. Los de Jota Cuspinera empezaron anotando al contraataque con una buena triangulación que culmina David Ware. Uno de los momentos especiales del choque fue el regreso de Ricardo Urif al Santiago Martín y también el debut de Dani Pérez como jugador del Iberostar Tenerife. En esta jugada se enfrentaban los dos y Urif le ganó la partida. Los aurinegros iban a remolque pero aguantaban merced a la dupla Javier Beirán Blagota-Sekulic. Al descanso 35 a 41 y en el tercer periodo se marchaban el marcador Montaquit fue en la brada con un Jonathan Tabu que disparaba a su equipo. 21 puntos, 5 triples y 24 de valoración para el base belga. Sin embargo el ímpetu de Nico Ricciotti recortaba diferencias. Los de Chusvidorretas se ponían a 10 puntos. Pero los fonlabreños firmaron un contundente último parcial de 4 a 19 no dando tregua a su rival. Y con un Ivan Paunic que anotó 18 puntos y terminó con 23 de valoración. Montaquit fue en la brada y asuma 15 victorias y mantiene su posición en el playoff. Música